La verdad, de algunas obras hemos hablado, de algunas obras en particular hemos hablado, y de otras no. Pardy en un comienzo, ella misma lo decía, su manera de expresarse era a través de las texturas, de los colores, no escribía. Y sin embargo, no sé, alrededor de los 60 años más o menos comenzó a escribir, y ella sentía que ahí la palabra adquiría otro significado. Su compañero fue escritor, fotógrafo, entonces como que ella encontró, ella había fallecido, ella encontró de esa manera, creo yo, una expresión nueva. Entonces acompañaba sus obras con un escrito. Lamentablemente de eso no tengo nada, en esta obra, en esta muestra, pero bueno. Bueno, Estela, felicitaciones por esta muestra, y por último, contame el lugar, el día y la hora, si la gente de Salto se acerca. Bueno, el lugar es este, Gropius, un lugar de amigos, donde tengo nada más que agradecimiento, porque realmente para mí es muy, muy importante hacerlo. Comienza mañana, viernes 13, a las 20.30, y dura hasta el domingo 22. Bueno, yo mañana voy a hacer una pequeña presentación, están invitados, y después, durante la semana, vendrán quienes quieran. Dejemos el suspenso, para que mañana toda la gente de Salto se acerque a felicitarte, a ver esas obras increíbles. Sí, una cosa que a mí me parece muy linda, porque Hernán Carbonell, con el que yo habitualmente hablo y trabajo en algunas cosas, me dijo, uy, no la conocía esta mujer. En realidad, Pardí, en la provincia de Buenos Aires, no es muy conocida. Pardí es conocida en el mundo textil, en Córdoba, y en el mundo textil, en Buenos Aires. Yo he ido a ver obras, y han premiado obras de Pardí en Buenos Aires. Pero sobre todo, en un mundo que no es tan frecuente como es el textil. Estamos más acostumbrados a ir a muestras de pintura, y de todas esas cosas. Bueno, Estela, es muy lindo revalorizar las obras de tu prima, y esperamos que esto sea visto por la gente que te venga a ver. Gracias. Gracias a ustedes por esta nota. Gracias a Panky, a Qualex, que auspicia esta muestra, y nos ha dado una mano para hacerlo así, todo tan rápido. Gracias, chicos, por venir.